Música Hola mis amigos de Youtube, hoy les vengo con un nuevo video, y el tema de hoy va a hacer Criticas a juegos Me va a ayudar Gotenks, que es obvio que me va a ayudar Si es obvio jejeje, o tal vez te ayude otro no Puede ser que si, puede ser que no, no lo se Bueno comencemos El juego que vamos a criticar hoy es Dragon Ball Xenoverse, que en mi anterior video hable algo de eso jeje Pero dije que mejor lo dejáramos para las criticas Ese video lo voy a dejar en la descripción para que lo vean Es de un nuevo juego de Dragon Ball Z para Nintendo 3DS Bueno, empecemos con las críticas Tras los recordados Budoka y Tenkaichi de la época de PlayStation 2 Los fans han pasado unos años un tanto desilusionantes con los juegos de Dragon Ball Z para las nuevas consolas La subsaga Raging Blast, nunca llegó a cumplir las expectativas, mientras que el último juego lanzado, Battle of Z, recibió más críticas que nunca Hasta yo hice un video criticando al Battle of Z, que se los voy a dejar también en la descripción para que lo vean jeje Tan solo Ultimate Tenkaichi se salvó de la quema, precisamente por seguir una fórmula que este Dragon Ball Xenoverse intenta recuperar Hemos probado una versión casi final del título en PlayStation 4, y parece que el estreno de Dragon Ball en la nueva generación También tiene versiones para PS3 y Xbox 360, puede dejar bastante contentos a los fans de Toriyama Si se parece a alguna saga de Dragon Ball es precisamente a Tenkaichi, pero quizás lo que más debe interesar a los jugadores es la historia que propone Este 2015 se cumplen 20 años desde que Toriyama puso punto y final al manga, lo que no ha sido impedimento para que hayan ido creciendo En número y edad, los fans de una saga que a muchos les hizo descubrir el tebeo japonés, e incluso su cultura La historia de Goku y compañía se ha narrado hasta la sociedad en juegos de lucha, aventura e incluso rol Sus seguidores se la saben de carrerilla, obras y episodios televisivos de relleno incluidos, y Xenoverse nos propone enderezarla Con la excusa de una malévola y extraña fuerza, deberemos crear a nuestro propio guerrero para intervenir en los momentos cruciales de la historia de Dragon Ball y devolverla a su cauce Te toca Gotenks La premisa es interesante y gustará a los seguidores, porque está constantemente contándonos un qué pasaría si... Para a continuación hacernos intervenir para que todo sea tal y como lo hemos recordado durante dos o tres décadas Tras unas batallas de introducción en las que Goku lucha contra Freser, Cell y Buu, nos damos cuenta de que algo no va bien y de que una especie de fuerza maligna y violacea se apodera de los enemigos dotándoles de mayor poder La respuesta a esta amenaza es una fuerza multitemporal y multidimensional liderada por Trunks, a la cual nuestro personaje acude como recluta tras ser invocado por Shenron El juego nos propone crear a nuestro propio personaje y hacerlo evolucionar en fuerza y habilidades Permitiéndonos elegir entre cinco razas del universo Dragon Ball Los humanos, equilibrados en habilidades Los Saiyajin, como Goku o Vegeta Mucho ataque, poca vida Los Namekianos como Piccolo, mucha vida Los de la raza de Freser, mucha velocidad Y los Majin como Buu, mucha defensa Escogiendo nuestro personaje y su género, cuando se permita, podremos configurarlo eligiendo entre una serie de peinados, colores de piel, caras, bocas, narices y orejas para que sea a nuestro gusto Es cierto que no hay demasiadas opciones de personalización, entre cuatro y una docena por atributo Pero todo personaje que perfilemos parece hecho por el propio Toriyama Como si hubiesen cogido las narices, ojos y orejas de todo el repertorio que ha aparecido de Dragon Ball Y hubiesen individualizado esos elementos para que los podamos combinar como queramos El resultado es un novato que tendrá que entrenar primero con Trunks, para luego familiarizarse con los rudimentos del juego Contamos con una especie de ciudad flotante, muy parecida a la casa de Dios en la tierra Desde la que podemos acceder a las misiones y otros elementos del juego Hablando con personajes no jugables y también con otros jugadores conectados al modo online Con un sistema de emoticones, expresiones y chats abreviado que recuerda al del clásico Phantasy Star Online Para facilitar la comunicación entre jugadores de todas partes del mundo Te toca Gohan Esto no lo pudimos probar en esta versión, ni experimentar torneos, personalización del personaje y otras opciones todavía bloqueadas Sino que nos centramos en el modo historia, que desde el comienzo de Dragon Ball Z nos irá llevando batalla tras batalla Desde la llegada de Raditz a la tierra para decirle a Goku quienes en realidad hasta, suponemos, la última batalla contra Buu o el final de Dragon Ball GT En esta versión solo pudimos jugar en las dos primeras batallas, la de Raditz y la de Nappa y Vegeta Y la verdad es que solo por ver el que pasaría, la historia engancha Como sabrán todos los que conocen la obra, Raditz llega a la tierra Y tras secuestrar a Gohan reta de Goku, que se alía con Piccolo y juntos van a combatir a Raditz Cuando parece que Goku está perdido, la cólera de Gohan hace que rompa la cápsula y cargue con una increíble fuerza contra Raditz, debilitándolo En Xenoverse, justo cuando Gohan va volando hacia Raditz, la fuerza malévola lo posee y hace que lo pueda esquivar en el último momento Es entonces cuando nuestro personaje tiene que hacer acto de aparición y enderezar las cosas a golpes por supuesto jejeje Para que todo transcurra con normalidad Goku agarra a Raditz, Piccolo atraviesa a ambos con su rayo demoníaco Y todo el mundo se entrena mucho para poder hacer frente a los dos otros guerreros cuando lleguen La intro de la historia de Nappa y Vegeta es todavía mejor, muy impactante Pero no voy a dar spoilers de la batalla así no les cago el juego jejeje Con nuestro personaje que creamos, tenemos que pelear primero contra los Saiyaman demoníacos y hacer frente a Nappa mientras Goku intenta llegar a la lucha Te toca Gotenks El sistema de combate de Xenoverse tiene bastantes parecidos con Budoka y Tenkaichi Aunque permitiendo las batallas contra varios jugadores Algo que se aprovechará en modos multijugador hasta 3 contra 3 Podemos seleccionar un enemigo, moviéndonos en torno a él Parecido al juego de PSP Dragon Ball Z Tenkaichi Takteam Y contamos con dos botones de ataque básico, más la onda de Ki Además de movimientos de bloqueo esquive Aunque como siempre cuesta un poco al principio familiarizarse con los movimientos Pronto estaremos haciendo combos y continuándolos en el aire o a distancia Y ejecutando ataques especiales o ultras Es bastante pronto para juzgar el sistema, que nos ha parecido bastante accesible de primeras Pero no tan fácil cuando las cosas se han complicado contra Nappa y Vegeta Lo que si me ha gustado mucho, es la gran cantidad de posibilidades de personalización que parece que tendremos para el personaje Escogiendo vestimenta, ítems y ataques especiales Y gastando puntos de habilidad en diferentes facetas para que evolucione hacia el tipo de luchador que nos gusta Te toca Gohan Todavía es pronto para juzgar Dragon Ball Xenoverse, pero la cosa pinta bastante mejor de lo habitual Habrá que ver si el sistema de combate resulta profundo pasadas unas horas Pero la idea de enderezar la historia de Dragon Ball Z episodio por episodio resulta muy atractiva Tan grabada está en nuestras retinas tras tantos años que cuando una fuerza demoníaca la intenta cambiarte lo tomas como algo personal Y como dije en el vídeo anterior, los DLC se compran, no se actualiza el juego con ellos Así lo escuche yo, vamos a ver si es verdad jeje Poner en los comentarios si les pasa eso a ustedes también Bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo, like y suscribirse si les gustó Y no se olviden de comentar el vídeo que les pareció Bueno me despido Chao XP Yo también escuche los de los DLC, que se tienen que comprar, por ejemplo Sale Goku GT, Trunks GT y Pan, y creo que también Vegeta Super Saiyajin 4, dijeron que hay que comprarlos Me cago en todo Bueno mejor me voy porque si no voy a putear a todos jeje, bueno me voy Chao XPB XP 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 XP